¡Ahora es cuento carajo! ¡Ahora es cuento carajo! Compañeros, compañeros seguidos, pensando en el hospital, minibuses rotos, los mil. Y ahora somos ambos, no deberían hacer eso, es abuso de confianza. La jornada de conflictos inició en horas de la madrugada. Los choferes del Alto se concentraron en inmediaciones del edificio 16 de Julio del Prado. Empezaron a bloquear. Luego se trasladaron al Cine Teatro Municipal 6 de Agosto, donde empezaron a enfrentarse con otros transportistas de La Paz. Esta es una cumbre del transporte del municipio de La Paz. ¿Quién tiene que venir para Atacamaya, otros lugares? ¡Ahora es cuento carajo! Palos, puñetes, piedras, patadas y lo que se encontraba para lanzar fue lo que se vio en el enfrentamiento de los transportistas que incluso afectó a vecinos del lugar, edificios aledaños y periodistas. Finalmente, la cumbre de transporte se llevó a cabo luego del conflicto, donde se concluyó en nueve puntos. El transporte urbano del municipio de La Paz va a tener su cabildo y seguramente las juntas de señales de control social les apoyarán porque aquí en La Paz vamos a hablar del transporte, los paseos. Nos vamos a enojar, nos vamos a discutir entre nosotros porque este es nuestro territorio y aquí hay un alcalde que gobierna y ese alcalde gobierna el municipio de La Paz. Yo no voy a permitir que otro venga a gobernar en mi ciudad. Los transportistas del alto exigen una nueva reunión con el alcalde paseño para que se realice una nueva cumbre de transporte. ¡Qué complicada! Es una jornada muy complicada. ¿Cómo estás, Janice? ¿Cómo estás, Miria? Muy buenas noches, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido una jornada caótica para la sede de gobierno. Con peleadas, peleas, agresiones, bloqueos, congestionamiento vehicular. En este momento, Fernando Cortés, me confirman, está con el alcalde de la ciudad de La Paz para tener a ver algunas impresiones de lo que ha sido hoy la cumbre del transporte con los choferes de la ciudad de La Paz. Hola, Fernando. Así es, bueno, sin duda ha sido una jornada conflictiva por todo esto de las peleas y las agresiones de los transportistas. Estamos justamente con el alcalde de Onarias, alcalde de Buenas Noches. ¿Cuál es su evaluación de toda esta jornada? Mira, una jornada donde hemos practicado lo que pregonamos, la paz en paz. Hemos sufrido agresiones, hemos sufrido provocaciones, pero yo quiero agradecer a los dirigentes vecinales, a los dirigentes del transporte, que han asistido a la cumbre, que han sabido entender que un palo no se responde con otro palo, que una provocación no se responde con otra provocación, sino que lo que hemos hecho es tener una estrategia de paz. Hemos visto qué va a pasar hasta las ocho, y a las ocho ya teníamos una estrategia que era irnos a otro lugar, en este caso del 16 de julio, irnos al cine 6 de agosto. Ahí hemos entrado las 200 personas, cuando de repente sentimos, dicen, están bajando, y lo peor, está bien que bajen, que protesten, pero saben que han bajado rompiendo vidrios. Han bajado apedreando, han bajado rompiendo el ordenato público, han llegado al cine 6 de agosto, han destrozado la puerta, pero la cumbre ha sido un éxito, o sea, yo estoy muy contento, más de 200 personas se formaron las tres comisiones, y las conclusiones son realmente muy importantes para el tema, para el transporte. Son nueve conclusiones, pero yo voy a resumir las más importantes. Claro que sí. Conformar una red integrada de transporte con participación del transporte tradicional intercidad y teleférico y pumacatari. Es decir, pensar realmente que ya basta de seguir viéndonos como enemigos, sino más bien como transportes interconectados. También se pide la restricción de la congestión vehicular en la ciudad de La Paz en varios sectores, y la restricción de estacionamientos a vehículos particulares y oficiales, como también la circulación de movilidades de alto tonelaje en horas pico. No deberían transitar de siete de la mañana a nueve de la mañana, o de seis de la tarde a nueve de la tarde, a nueve de la noche. ¿Por qué? Porque realmente son horas pico, y ve usted ahí un camión llevando cemento, otro camión llevando arena, entonces eso también la gente ha señalado. Alcalde, ¿ahora cuándo ya se estaría aplicando todas estas conclusiones? Muy buena su pregunta, porque claro, las cumbres normalmente terminan en documentos, y terminan en unos documentos que es para trancar autos. No, nosotros lo que estamos haciendo es que ya desde mañana estamos trabajando en comisiones, y vamos a empezar a implementar, por ejemplo, todo este tema de las líneas. Vamos a ver dónde hay su superposición, para evitar las tremendas colas que se realizan, dónde debemos cortar permisos y dónde debemos ampliar. Desde mañana estamos trabajando ya con el sector de transporte, aunque ellos nos han pedido que por lo menos un poquito de calma, porque hay una resolución también que se refiere a que el viernes el sector del transporte urbano del municipio de La Paz va a tener un gran cabildo donde van a expresar su rechazo a la violencia, y van a expresar su necesidad de poder ellos decidir qué se debe hacer en el municipio de La Paz. Ya para finalizar, el sector que estaba en desacuerdo hoy también ha tenido un cabildo, y bueno, están pidiendo una reunión con usted para que se convoque una nueva cumbre de transporte. ¿Qué le responde usted? No, no hay nueva cumbre, lo que estamos convocando, debido a este cabildo que están haciendo el sector del transporte de La Paz, queríamos convocarlos para mañana, pero nos han pedido que proceda después del cabildo, que tengan ellos el sector interciudad. Vamos a reunirnos el día martes a las 5 de la tarde. Entonces, ya ha salido la invitación en ese sentido. Muchísimas gracias, alcalde. Entonces, los detalles que se ha tenido luego de esta cumbre, alguna consulta tal vez. Ninguna, todavía sí nos queda un poquito pendiente el tema de los choferes de la ciudad de La Paz. Ha sido claro el alcalde de la ciudad de La Paz. Esta cumbre era para los choferes de la ciudad de La Paz. Pero bueno, vamos.